Bueno bichitos, como os he explicado en la descripción del vídeo, hoy os voy a enseñar a hacer geles metalizados y os voy a comentar como es que se me ocurre esta idea y es porque me encontré en el Primor esta bandejita de sombras de ojos metalizadas, que como veis es muy chula me la encontré por un eurito y se me ocurrió que podía hacer un tutorial para que veáis que con sombras metalizadas podemos hacer nuestros geles de colores super chulos y de manera super sencilla, ¿vale? lo primero que vamos a hacer es coger cuatro pegotitos de gel transparente y ponerlos sobre un papel albal y a continuación lo que vamos a hacer es coger un trocito, un poquito de sombra en este caso vamos a empezar con la dorada, que es la que más me gusta, ¿vale? la vamos a echar en el borde, ¿vale? estando hecha ya pedacitos la vamos a machacar un poquito con el punzón, ¿vale? y la vamos a mezclar directamente con el gel y simplemente se mezcla así, ¿vale? se va a hacer una pasta por sí solo como veis es muy fácil de hacer y con esto ya tenemos un gel de color dorado super bonito fijaros que queda super consistente, ¿veis? y ahora os voy a enseñar como queda en un tip pero primero vamos a mezclar los otros también, ¿vale? vamos a esmaltar cada uno en un tip ¿veis? por ejemplo este lo cojo y lo voy a esmaltar en este tip para que veáis cómo queda mirad cómo queda el dorado, como podéis ver, queda espectacular vamos a endurecerlo en la lámpara dos minutitos y vamos a hacer lo mismo con el resto y aquí tenéis el resultado de unos esmaltes en gel super bonitos, hechos a base de sombra de ojos y quedan espectacular, como podéis ver, es impresionante la verdad es que me encanta muchísimo el resultado dura exactamente igual, tiene la misma durabilidad porque los gels están mezclados con pigmentos muy similares a estos o otros parecidos y nada, que os quiero mucho, mucho, bichitos si os ha gustado no olvidéis darle a like compartirlo con vuestras redes sociales suscribiros y nada, que os quiero muchísimo, bichitos nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo